Saludos, esto es la preparación de boda en el matrimonio eclesiástico de los novios Giovanni Caiza y Anaí Parco, esto es en la provincia de Chimbarazo, Cantón Huamote, en la comunidad Sabluj Chico, en el sector Cochabamba, país Ecuador de la cultura puroa, al sur del país, así es que hoy conoceremos las costumbres y las vivencias, como lo realizan, como lo preparan una boda, así es que les invito a conocer en este hermoso video. Estamos en la provincia de Chimbarazo, bueno, va a haber un matrimonio, así es que los familiares y más allegados han llegado hasta este lugar donde ya inicia la preparación de boda, miren, ahí trae los chanchos, los marranos o los cerdos, como ustedes puedan llamar, ahí viene, miren, la va a llevar a sacrificar, ¿no? Cerdo o al marrano aquí, mientras tanto aquí los familiares pues han iniciado ya a pelar desde temprano, desde la mañana, ahí vemos, miren, ahí están ya todo listo, ahí están dos, aquí está lavando lo que es el menudo, miren, ahí está lavando el menudo, miren. Ya los familiares han llegado a faínar pues los chanchos, los cerdos, miren, ahí está, ya aquí en este momento, están en tarea, cada uno quienes conforman aquí pues no, los familiares más cercanos y los vecinos quienes están aquí. miren, a mí miren la forma de pelar el cerdo, mientras uno está ya sale por aquí y otro inicia. Gracias. ¡Adiós! ¿En la mesa? Bueno, esa es una técnica que tienen Bueno, ahí van a poner el chancho Miren, ahí está Ahí ponen Agua hervida Miren, mientras uno entra Otro sale, miren Son como 10 chanchos que van Ahí ponen Lo que es Es cementina Más agua hervida Vamos a ver, a ver Cómo realicen Ahí sí Miren, de esa forma lo pelan al chancho Cómo está mi hermano, muy buenos días Su nombrecito, buenos días Raúl A ver, ¿qué estamos realizando en este momento? Ahorita pelando chanchito Ya A ver, ¿cuántos chanchos están pelando? Ahorita creo que estamos como unos 15 chanchos Ya Ya mismo acaban Todavía nos faltan dos más Dos más faltan ¿Su nombrecito? Mi nombre es Joaquín Caixa Ya, a ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Aquí Haciendo hervir agüita para pelar chanchitos Ya Para el domingo Ya, para matrimonio Para el matrimonio de mi sobrino Ya O sea, inician desde viernes Sí, desde viernes acostumbramos a prepararle a los animalitos O sea, mañana no tenemos tiempo Así mismo le tenemos invitado a la casa de la novia Aquí así es el costumbre, la tradición, la cultura Bueno, está bueno ¿Usted está encargado de hacer hervir el agua? Yo estoy aquí encargado hasta terminar pelar los chanchitos Así ha sido la vida Tenemos salud y vida Aunque para reunir Aunque para hacer Todo lo que Dios nos ha permitido en este mundo Gracias por ese Diosito que nos ha tenido la voluntad Eso por eso estamos reunidos de todos lados Gracias a Dios Gracias a Dios Es el chancho más grande que ha sido sacrificado Ahí llevan pues Y así continuamos Aquí En esta preparación De boda ¡Vamos! 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 ¿¡Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para quienes están en este momento ayudando, está dando un juguito, miren. ¡Suscríbete al canal! 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 La ciudad de Guadalupe en este momento ya pues inicia sino a preparar lo que es la boda a armar la carpa y así este momento vemos que han llegado pues familiares de distintos lugares vecinos allegados aquí miren está ya iniciando a armar la carpa y aquí continúa esta hora miren bueno encontramos con el novio bueno agradecemos la invitación a ver cómo es aquí la costumbre a ver hoy estamos día viernes cuando termina la boda el domingo el domingo a qué horas ya en la tardecita de ser ya hasta que la gente canse bueno aquí vemos los familiares que han venido no a preparar a ayudarnos gracias a dios antes poniendo todo en la mano de dios aquí estamos los familiares los diáconos de la iglesia todo ayudando para que se lleve bonito este programa bueno a ver qué nomás tienen chancho que más que más pelan un ganadito también se va a pelar ganadito así que más hay cuya y gallina si cuya gallinita también arrocita y cualquier cosa lo que lo que gracias a dios a la familia y también lo que dios más que todo nos ha proporcionado vamos con la pelea de chanchito muy bien ya ya mismo acaba ya ya acabamos a ver la tarea si acabamos la tarea ya es ya mismo ya mismo así ya cansado tranquilo cansados ya aquí el avance ya a ver con qué está lavando con acción y no sabe bañar cochina ya está bañando para la boda si bien lavadito y ahí cuánto está demorando en lavar el chancho 20 minutos 20 minutos ha estado bien sucio pero que está mire ya va a quedar bien limpio no bien limpio usted es a cargo de la carpa yo soy encargado de la carpa es en la carpa de la iglesia evangélica emmanuel de polucati colegio bueno yo soy encargado para poder parar esa carpa y armar y dejar preparando en cuántos minutos se paran en la carpa máximo unos dos horitos dos horas dos horas de maravilla se demora para que nos dañe la carpa para que nos dañe la carpa para que no ensocie mucho vamos a ir a hacer desde cegas la paja no y por este lado ahí vamos a poner por aquí para esto lo realizan para que no ensucie la carpa y para que de pronto no rompa también vamos vamos a poner a la fila a una sola mira vamos si podemos si podemos vamos yo le voto que no lo tomate vamos ahí se está jalando de allá a ver yo agua bien, bien, agua abrazarito es van ir aquí eso ahí abrazarito pongámosle ¡Vamos! 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 ¡Un, dos y tres! ¡Vamos! 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 ¡Tengo que siga abrazando! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 La pusimos al revés Agua Agua, agua, ahí abajo está Aquí ya tenemos Cuatro, pero todavía abajo hay más Está ahí a sacar todo, lana Hasta aquí es su tarea Sí, hasta aquí es nuestra tarea Allá vuelta los lavadores Sí, allá los lavadores Y están enjabando el chanchito Ya no ve, ahí está Miren, aquí sigue lavando Al chancho y así Continúa, continúa con este Labor, trabajo ¿Que ya cansaron ya? Sí, ya cansamos ya ¿Que van a comer? Sí, vamos a almorzar Nosotros también vamos a poner un poquito de fuerza Todos mismos para hacer las cosas bien desde el principio Ah, ya Ah, eso Es que la comida hay desde hoy, ¿no es cierto? Claro, aquí en el sector Sabluja Desde jueves hubo Desde jueves hubo Ah, desde allí mismo Sí Ah, ya Corre a manchito, corre Bueno, así continuamos aquí Con este rico almuerzo Esto es rico, Fanesca la verdad Ha sido Fanesca Fanesca preparado con papitas, con habitas Con pecado Claro, pescado Ya tenemos aquí A ver, mote Mote de chocho también Y fideo Está así con la verdad Así que hay garbanzo también Hay de todo Inicio que es un poco de lluvia Pero aquí vamos Vamos a levantar esta garba Aquí vamos A ver si es que Ponemos la mano Aquí estamos Coladora Pasando la soga Pasando la soga Para que venga se matan de allá Y hay inicio a llover porque Si es que cae más lluvia Va a ser difícil Sí, va a ser alzada Va a ser más pesado, ¿no? Claro Y finalizamos Ya está, panisito, hermanita, hermanita Ay, si no sé cómo será Bueno, en este momento Ya inicia a parar la carpa A esta hora aquí En Zablu Bueno, de esta forma A ver, ñanitos Estamos aquí Aquí en la mitad Ahí va Una tabla Una tabla Una tabla Tabla A ver, a ver Vamos Vamos a dar una tabla Dice, allá adentro Tabla, tabla, tenga Tenga la tabla Mucha más, vieño Tenga, tenga, tenga A ver, ¿cómo lo pongo? Cruzado o cómo? No, no, largo ¿Alargo mío? Largo, para ahí Eso, bien Más allá Claro, para ahí Ahí ¡Hable! ¡Hable! Sí, sí, allá Tiene cálcer Aquí la vuelta Asiéntelo Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí está bien, arriba Sí Sí Sí, está Vamos, más arriba Vamos A ver, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos De arriba Poco más, poco más Para atrás, poco más Si no hay fuerza Vale, para echar Las cañas Descansar 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 Es que vas a desvalar No podemos descansar Es que vas a desvalar Aquí, aquí Vamos Levantando la garbada Vamos 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 Dos y tres Vamos 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 Eso Se vamos con todo Vamos Sí Vamos Sí Eso Vamos Yo mismo Vamos No, no 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 16 años Por ahí Pero no hay otra Sobra Una sobrita Igualito o no ¿Por qué? La caña La caña La caña Oye niño, vamos con la tercera De una vez Hoy van a sacrificar a este torito Este torito va a ser sacrificado Por la boda Despidan, despidan Despidan Ya está listo, ya miren Oye la mano, ya se saca la capa Como ahí, posta Vaya, ya Y ya está listo, ya se saca la capa Así yo quiero ir con mi mujer, abrazada, muriendo Miren aquí Ya está iniciando a realizar Eh, prepara la comida, no Fritada Gritada Y así Este la de Oceana está cocinando Nos ha dicho que es chicha Miren Miren ¿Qué hace con el cuicito? Vamos a asesinar Cuicito ya vamos a asesinar Para los padres Para los padrinos Para los novios, novias Para suedros, suedras Mira ahí está ya ¿Asustado está o no? Ya, pues pobre animalito Está asustado ¿A qué hora me mata? Dice 50 cuicitos vamos a Pelar ahí Para las familias Mientras tanto ya mismo llegan más cuicitos Vamos a esperar aquí Poco nos meten, no todo Sigue nomás haciéndose Con agua fría está pelando Que pasó, que pasó Falta agua Falta del mismo Así inicia la pelada de cuicitos En este momento Cada quien van a coger Los cuicitos Aquí está encargado De pelar cuicitos La familia encargada de pelar los cuicitos En este momento miren Ahí están Algunos están sacrificando Algunos ya están Por la mitad Algunos van a iniciar de 100 A ver, vamos a ver Quien gana A pelar cuicitos Aquí pelando los cuicitos Miren Gracias a Dios Ya por fin Por fin la lucha Este cuic creo que es el más grande Claro, pues este es para padrinos Destinado Señalado Sacrificio Cricio Sí, pero y ahora ¿Usted ya pela dos no? Sí No, es que con la suedra Estaba ido Usted así es bueno para pelar cuicitos Sí, alquilado bien Casi mato al piso Qué pasó, qué pasó ¿De dónde era ese cuicito Que no acaba todavía? No sé No sé Ese cuicito viene de carnaval Ha sido malo Cuicito Sí, cuicito ha sido muy fuerte Muy duro Sí Y dice, ¿Ya acabamos? Ya Ya, ya acabo Ya, ya también Todos acaban menos Acá el hermano Este lado está encargado de lavar Miren, ahí está ya iniciando lavar Aquí están encargados de lavar Preparar y así En este momento los cuicitos Estaba todavía tibio el agua Sí Eso pasa, no es cierto No es que no puedan Claro, maestro es para esto Maestro quedó, ahorita quedó mal Los alumnos estaban ganando largo Sí Ahorita, miren Nosotros ya, miren O sea, el hermano de gorra negro No sé cómo se llama José Puma Ah, José Sí Él sí ha sido bueno para los cuicitos Ella creo que vaya por Por sexto cuicito Creo que vaya La costumbre por allá Por 30 Muchos cuicitos por ahí A ver, corre la cuenta Vamos a ver en cuánto Cuánto pela A ver, vamos Un Miren, ya tiene mitad de cuia Pelada O sea, casi no demora nada Pues Ya, va a acabar Bueno, acá está rico Bueno, acá está rico Ahí está Desculpa Porque barmigo agona Da mal que yo que chico Porque barmigo agona Con un cae vida Solo, techo, techo, techo Sering gona Ah, ya Cháime, mana Yachangona Con un cae guapo Coteñau paga Mamá gona Hasta el orden Cháime, da mi yachan Cháime, cierto Para que calidad está rico Chico Y mamá Mishongiña Yito, ma faz Cháime 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 Así está medio Miren, ahí está, vea Y todo, casi Ya solo repasadita, ya Ya está listo, ¿no es cierto? Sí Cuide, media hora De morir Pedro, todavía falta, todavía Lo siento Ya vivo No, ya está, se me da la mano No sale las lágrimas Sigue cogiendo La lana pasada a la mano, dice Miren, pero ya Bueno, es la unidad de la gente El cariño de los familiares que vienen Pasar un momento de alegría Un momento de, pues, de la familia Más que todo En este momento vemos esa unidad También las costumbres que tienen Y también las habilidades de cada uno Unos para realizar diferentes actividades Para pelar, para, no sé Para organizar todo Y así, pues, ya Los familiares, las mamitas También igual han pelado Ya están por finalizar Este Actividad De pelar O sea, la lana está quedando Dice Ah, no hace caso todavía No hace caso Bueno, este momento Vemos que Compartirse con la familia, ¿no? Como una merienda Ahí están Cortando la carne Así, para compartir con la familia Ahí están quienes han estado hoy Han estado hoy En el día, pues, ¿no? Miren, ahí tenemos Que está friendo Lo que es Fritada, ¿no? Fritada Ahí vemos, ahí vemos Ahí va a sacar, ahí va a sacar, miren Ahí se va a compartir con la familia Mientras sigue preparando y cocinando este lado Bueno, aquí está compartiendo con la familia Aquí está, miren Aquí están los familiares encargados De la cocina De la preparación Y aquí van a servir Bueno Vemos, ahí está Sirviendo Buen provecho, buen provecho Buen provecho Con todos ¿Qué tal, mi hermano? Dios le bendiga Buenas tardes ¿Su nombrito? Buenas tardes, mi hermano Gracias por la entrevista que está realizando Especialmente Nosotros también somos de Pulucate Perteneciente a Cantón Colta Parroquia Columbe Nosotros andamos así con la carpita La iglesia tiene dos carpas Y bueno, nuestra iglesia como historia Ha sido pues la pionera en el evangelio Entonces somos segunda estación del evangelio De Chimborazo Y gracias a Dios de estos últimos años Tenemos carpa para poder salir a cualquier parte Gracias a Dios acá especialmente por cualquier actividad Han traído pues y estamos en el servicio de mi hermano ¿Cuándo zafan la carpa? Nosotros de acuerdo a lo que diga el padrino Puede ser que diga domingo, lunes o martes Hasta martes tampoco podemos dejarle No hay problema, sí Sí, mi hermano Y hoy día también hemos puesto ya hoy Para que tranquilamente mañana Ellos realicen diferentes actividades Como familiares, todo eso Los preparativos respectivos Y para el domingo que esté listo Buen provecho, buen provecho Están familiares sirviendo Pues han estado aquí en el preparativo Familiares, cercanos Acá está poniendo fuerza dice Ahí está compartiendo Con este, va a continuar con el trabajo ¿No es esto? Después de esto ya se van a la casita Bueno ya El trabajo lo que es De nuestro Iglesia hemos hecho Y ya hoy Sí, ya vamos a ir Nuevamente toca venir a la tarde a la iglesia Y creo que toca planificar para mañana también ¿Ah, ya planificación? Sí Ya Buen provecho Buen provecho, buen provecho, buen provecho Así, continuamos a esta hora de la tarde Bueno eh, aquí ya inicia cocinar Mote, ¿no? Sí ¿Toda la noche? Sí, toda la noche ¿Cuántos quintales? Un quintalito ¿Un quintal? Sí Toda la noche van a cocinar aquí Quienes están encargados Yo estoy encargado A ver ¿Usted es inspector o qué? Aquí está Aquí está igual cocinando Menudo Menudo Chipa como conocen Allá hay igual otra bocha Buen provecho, buen provecho Merendando recién Ya Merendando para cocinar mote, ¿no? Para cocinar mote Ahí está La noche Ya, vamos a ver por la parte de adentro Bueno, vamos a ver Cómo preparan, ¿no? Cómo realizan A ver, ahorita sirviendo la chicha, ¿no? Vamos a ver aquí Ahí está ya Ahí está ya finalizando, ¿no? Ahí está Me diría para el tamarindo De agua, de jamaica Ahí va a ser Y mire A ver, ¿de qué está preparada esta chicha? Con agua, azúcar ¿Qué más era? Piña, maracuyá, naranjilla ¿Y a qué más? A un marco ¿Solo esas más? ¿Y a Benita? A Benita ¿Está que? Sí, dos taxis ¿Si a casa, no? Sí, es más grande A ver, está bien Ahí está Ahí está Sí, está bien Dios Antes Ayudando está mis hermanas Mis cuñados Mis tíos Toda la familia está ahorita Metiendo mano Dios le pague Que Diosito le bendiga A ellos también En otros lugares También lo que estoy escuchando Dios le Que Mis hijos también abajo En Estados Unidos Al estar Diosito le que bendigue Saludos Mijitos Dios Que Bendice Ya, es que Esta noche Va a quedar la familia Preparando la boda, ¿no? Toda la noche Vamos a hacer Preparando Para mañana Toca cocinar Mote Todavía Pata Para hacer Mondongos Es todo Tenemos que preparar Para mañana ¿Cuí están Vamos a hacer? ¿Hoy noche mismo? Sí, doscientos cuí son Ya Ahí está Ya está bien ¿Va a preparar hoy? ¿Y mañana también? Este es para mañana Vuelta Mañana toca hacer Para domingo Ah, ya Bueno Sí ¿Comida hay suficiente, no? Claro, comidita Tenemos para Eso se hace boda Eso se llama boda, ¿no? Claro, Vuelta Para no dar de comer No se hace boda Claro Ahí están todavía Los familiares Aún siguen Colaborando Ayudando ¿Qué estamos Preparando en este momento? Estamos haciendo Crema de arveja Con papas Carne Col Zanahoria Todo eso Ah, una sopita Sí, una sopa Una coladita Coladita Ah, ya coladita Sí Ya, miren Prepara aquí Polvito de arveja Ah, ya vamos Hoy vamos a saborear Vamos a probar Una coladita Carne Ah, ya Papas Amoria Esta arveja Col Todo eso Bueno, aquí Esta hora de noche Ya sale el chanchito Miren Para los padrinos Para los padrinos Para madrina Sí Ahí está Para los papacitos de Madrina y padrina En Estados Unidos Como la colada ¿Qué nos hacen? ¿Pan? ¿Qué nos hacen? Pan ¿Pan? 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 ¡Pan, colita? Pan, colita Y el horno ¿Pan? Y el horno ellos son quienes van a estar en partícipes como van a hacer la presentación de mi nietita y ellos son padrinos padrinos de la presentación entonces hoy vamos a dar siquiera con ese chanchito a veces somos de costumbre acá es así al padrino entregar entonces eso lo vamos a realizar yo sé que ellos no están aquí ellos están lejos allá en Estados Unidos pero los papás y la mamacita de mi de mi nuera ellos van a recibir esto entonces no no se y mi sobrino es una buena familia y una buena familia. Mamita, papito, buenas noches. Buenas noches. Siempre yo hago una gran representación, y yo predico para la gran responsabilidad. Vamos a ver, la mamita, papito, voy a ver, y mi madre y mi madre. Los los que nos dicen, era muy buena. El mundo ahora es un mundo. Todos los que hemos jugado, Yo siempre fui a la iglesia, pensaba, y me lo hice. Yo siempre fui a la iglesia, como responsable. Yo siempre fui a la iglesia, y me fui a la presentación. Yo siempre fui a la iglesia. Yo siempre fui a la iglesia. y yo quiero saludar al mismo tiempo la producción de Tupaxi, de la provincia de Cotupaxi, quien esta noche está acompañando en la transmisión. Estoy sumamente muy agradecido por ese trabajo, por ese labor que usted lo está compartiendo aquí, en esta provincia de Chimborazo, en este cantón Huamote, comunidad Zabloquico. Los hermanos de Cotupaxi, de la provincia de Cotupaxi, de la provincia de Cotupaxi, de la provincia de Cotupaxi. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.